De un debut, aunque no salieron las cosas como pensaban, yo imagino que seréis receptivos de todas esas buenas sensaciones que pese a los resultados se han creado. Sí, claro, es que bueno, estábamos deseando empezar, pero yo creo que las sensaciones fueron buenas, sería un buen partido, solo que bueno, de cara al golfo sí que tuvimos ocasiones y nos metimos, pero el equipo, las sensaciones que dio fue que estuvo por encima del rival, y bueno, pues ese que nos pitaron y luego pues ellos estuvieron muy cómodos, pero bueno, el equipo sabe que esto es muy largo y que todavía es la primera jornada y que hay que seguir, ¿no? Buenas sensaciones en ese primer partido, pero también ese sabor agredulce, ¿no? A ver si podemos, por lo menos puntuar, ¿no? En el primer partido fuera de casa. Sí, la verdad es que teníamos muchas ganas, ¿no? Empezar bien en casa sobre todo, ¿no? Y bueno, un equipo como el Huesca, ¿no? Pues que ya conocíamos bastante y tal, y al final pues, pues la verdad es que ahora nos tocan dos salidas muy difíciles, ¿no? Como el de Huelva y el del Jerez, y intentar pues que sacar algún punto, ¿no? La verdad es que vamos a ir con la misma intención, ¿no? De intentar sacar los tres puntos, pero sí que puntuar es importante, ¿no? ¿Qué aprendimos del día del díbuto? De ese día estreno, los nervios, para no volver a hacer ahora lo que queda de temporada. ¿Aprendimos algo? ¿Qué lección nos dio, no? Esa derrota inmerecida ante Huesca. Bueno, mejor edición. Bueno, ya sabemos lo que es, ¿no? Son partidos muy complicados, ¿no? Igual que en segunda B, pero bueno, dir que arriba pues hay más calidad y que no fallan tanto como en segunda B, ¿no? Las ocasiones que tienen, pues aquí en segunda te las meten y, bueno, hay que estar muy serios defensivamente y muy juntos, ¿no? Y la verdad es que el equipo, pues, como he dicho antes, estuvo fenomenal, solo que, pues, nos falta ese golito, ¿no? Que por lo menos nos hubiera dado el empate. ¿La moral del equipo, cómo es? Bueno, igual que la semana pasada, ¿no? Por este partido, la verdad es que no ha bajado ni un ápice, ¿no? Y el equipo estaba igual de más motivado, ¿no? Porque viendo que, bueno, estamos en una categoría superior, pero, bueno, muchos de los caminos nuevos han jugado en esta categoría, ¿no? Y, bueno, ellos también ayudan a decirnos que, a los que somos nuevos en esta categoría, que esto es muy largo y que al final, pues, pues, que el equipo estuvo bien y que dio buenas sensaciones y que igual eso nos da más moral, ¿no? Que si hubiéramos perdido igual 3-0 en casa y vernos superados por un equipo como el Huesca, ¿no? Pues al final eso no pasó y el equipo está muy capacitado para intentar conseguir los tres puntos en un vuelo.